¿Y? ¿Qué onda con Ina? Con Ina, ya te dije. Me encanta, me encanta ella. Me gustaría volver, pero está en otra, está en otra sintonía. Y bueno, hay que aceptarlo. La vi hablando con Xavi y me di cuenta que tienen algo. Tienen onda eso también. Bueno, como has razón, si te quedas acá tomando juguito en el llama roller y no te arriesgas por ella, la vas a perder. Bueno, pero tampoco no sé si estoy preparado como para ir, enfrentarla, pedirle que volvamos y que me rechacen la cara. Sí, pero nadie está preparado, ¿ok? Y no hay un manual de instrucciones que te explica cómo hacer si una chica te dice que no, ¿ok? Tenés que arriesgarte, como hice yo con Luna. Antes estaba todo mal, pero al final ahora me arriesgué por ella y está todo bien. Y la verdad es que tenés razón, no me puedo rendir así tan fácil. Nina es lo mejor que me pasó en la vida y... Nada, tengo que jugármela y... Muy bien, ese es mi amigo. Vamos. ¿Y qué vas a hacer? Pues es que se me acaba de ocurrir algo que no puede fallar. Y es muy buena la idea, ¿eh? ¿Qué pasó? Es mi fan número uno. Carifán 2000, a ver qué me dicen. Hola, Mateo. Tengo una super noticia. Conseguí un contacto en una revista de música online muy importante. Y podrían hacerte una entrevista. Te podría ayudar a sumar muchos views y likes. ¿Te interesa? Bueno, obvio que me interesa. ¿Se me va a ayudar a ganar el premio de video? Sí, sí, sí. La propuesta está buenísima si es que la revista existe y todo, ¿no? ¿Cómo se existe? Porque si vos no sabés ni quién es Carifán 2000. Quizás puede ser una fan tuya que está muy enamorada de vos y te quiere tener cerca y todo eso es una mentira. No, bueno, igual si es una mentira, sinceramente no me interesa porque... Bueno, ahora estoy en el tercer lugar, pero ya me voy a ir para arriba. El premio de video es mío. Confiado. ¿Cómo? Escuché malo y dijiste el premio de video es mío. Sí, obvio. ¿Y por qué estás tan seguro si estás bastante lejos de ganar? Bueno, es que todo puede cambiar, ¿ok? Así que no te relajes porque ir primero no te asegura nada. No, 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 pero por eso yo trabajo duro, que me parece que es lo que tenés que hacer vos. ¿Y sabés qué? Te voy a decir otra cosa. Está bueno tener la confianza esa que tenés, pero siempre con los pies sobre la tierra. Nico, te digo una cosa. No te preocupes por mí, porque tengo el camino muy claro, ¿ok? Y anda despidiéndote de tu primer lugar, porque tu primer lugar está fush, fush, te vas, ¿ok? Bueno, vamos a ver quién gana entonces. Ajá, vamos a ver quién gana. Ajá. ¿Qué le pasó? No sé.